HAN SIDO 11 AÑOS QUE YO ESTABA EN LA INSTITUCIÓN, SIEMPRE HE SIDO VINHA ATRÉTICO NACIONAL, MI FAMILIA, MI PADRE HA SIDO VINHA ATRÉTICO NACIONAL, DE IR AL ESTADIO, DE ACOMPAÑAR, DE VER LOS PARTIDOS, TAMBIÉN COMO JUGADOR, UNO PIENSA EN SU FUTURO, EN SU PROYECCIÓN, EN MUCHOS TEMAS QUE LO RODEAN A UNO COMO FUTBOLISTA, COMO PERSONA, Y NUEVAS OPORTUNIDADES, ABRE NUEVAS PUERTAS, NUEVOS SUEÑOS, NACIONAL SIEMPRE VA A ESTAR AHÍ, PORQUE FUE EL EQUIPO QUE ME CREÓ, QUE ME VIÓN A SER, QUE ME HA DADO MUCHAS OPORTUNIDADES, CON EL QUE HE CONSEGUIDO MUCHOS TÍTULOS, MÁS DE 100 PARTIDOS, Y QUE ESO PARA MÍ ME LLENA DE ORGULLO, PORQUE NO CUALQUIER JUGADOR TIENE EL PALMARES Y LO QUE HE OBTENIDO YO EN NACIONAL. SIEMPRE DI LO MEJOR DE MÍ, MUCHAS VECES ME EQUIVOQUÉ, COMO TODOS, SOMOS HUMANOS. PUEDE SER NO EL FINAL DE UNA ETAPA, PERO SI HAY CICLOS, HAY MOMENTOS, HAY OPORTUNIDADES QUE EN LA VIDA POCAS VECES SE PRESENTAN. ENTONCES, HAY QUE APROVECHARLAS, HAY QUE SALIR ADELANTE Y LÓGICAMENTE VOLVER, PORQUE ESE ES EL SUEÑO, TAMBIÉN VOLVER. PRIMERO PARA LAS DIRECTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, ETERNOS AGRADECIMIENTOS SIEMPRE CON MIS ACTOS, CON MI ENTREGA. TRATE DE RETRIBUIRLES LA CONFIANZA, TODO LO QUE ELLOS HAN DEPOSITADO EN MÍ. A TODOS LOS QUE CONOCÍ, PORQUE TODOS APRENDÍ, A TODOS LOS TRATE, LLEGUÉ A CONOCER. Y A LA VISIÓN, SIEMPRE AGRADECERLE POR SU APOYO, POR COREAR MI NOMBRE Y POR SIEMPRE ESTAR AHÍ. SIEMPRE A TODOS LADOS QUE FUIMOS, ALLÁ ESTUVIERON. PERO ESO ES TODO, GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.